El momento que yo decido dedicarme a la música fue de muy pequeño, a la edad como de 6, 7 años de edad, fue que me empecé a involucrarme con el arte de la música. Todo lo que tenía que ver con música, no tan solo como cantar, sino escuchar cualquier instrumento, me hacía sentir bien. Entonces yo sabía que de una manera u otra la música era parte de mi vida. La anécdota es que mi madre me cuenta desde ahora de grande, era que mientras yo estaba en su barriguita, ella ponía música para yo dormir, siempre ella ponía música. Cuando nací también mi madre me inculcó mucho desde pequeño lo que era la música, pues yo siento que de una manera u otra eso tuvo que ver mucho en lo que soy hoy en día. Le dedico este nombre a mi disco porque a partir de lo que es el comienzo de la carrera de un artista, básicamente es como una travesía. Yo le puse la P, trap, porque luego de pertenecer a un dúo durante mucho tiempo de reggaetón, la música ha cambiado. Tú sabes que la música ahora lo que es el trap, la música ha cambiado muchísimo, era una nueva ola. De estos nuevos muchachos que están surgiendo, pues yo me quería medir con lo que estaba pasando. Entonces le puse la P en trap, travesía. Pero le pongo este nombre por todas las veces que uno sube, baja, una travesía cada vez que voy a un país a exponer mi música. En este momento estoy contigo, estás al otro lado del mundo tal vez, ¿verdad? Y para mí es una travesía yo poder compartir contigo esta noche. ¿Entiendes? Y por eso le puse travesía. Bueno, pertenecer a un dúo bien, para mí era bien importante, ya que era un dúo muy excelente, Weeval y Alex. Un dúo que se dio a conocer para el tiempo del Unitoons. Tuvimos la oportunidad de pertenecer a muchos discos, a trayectoria del Unitoons, el líder que habla con las manos, Flor la discoteca. Y destacarnos dentro de los dúos que estaban pasando en aquel entonces y poder nosotros colocar, tener un contrato disquero, siendo jóvenes, siendo personas para aquel tiempo nuevos, para mí fue muy grande. Y colocar temas como la nena del caserío, donde hay otros artistas como Farruko, Jory, Ñengo Flow, un sinnúmero de artistas que hemos colaborado con ellos, para mí es bien significante, ¿verdad? Que pertenecer a ese dúo. Y creo que eso es lo que se destaca. Mi carrera ahora como solista tiene que ver mucho con el dúo, porque yo no pierdo la esencia de lo que era el dúo, ¿entiendes? Entonces, pues, estoy trayendo música de solista, pero con la esencia de lo que era ya el dúo Weeval y Alex. Mira, Alex The Greatest surge ya que yo tengo un primo, un primo hermano. Saludos a Murcia, así le decimos con mucho cariño. Murcia siempre era un muchacho que me decía, tú eres grandioso en lo que tú haces. The Greatest significa grandioso. Siento, ¿verdad?, siempre que hay uno más grandioso que nosotros, que pues es Dios, ¿verdad?, es el único grandioso. Pero lo que yo me destaco y lo que yo hago, pues él siempre me decía, tú lo haces con grandeza. Tú te debes llamar así como que The Greatest, ¿me entiendes? Alex The Greatest, porque todo lo que tú haces, lo haces. Y desde que él me puso ese nombre, así me quedé con este nombre hasta el suelo de hoy. Lion, artista, desde que Lion sale a la música en esta nueva ola del trap, me llamó la atención mucho Lion, porque Lion es un muchacho multifacético, que sus letras no son comunes. Su jerga de hablar y su forma de rapiar totalmente bien distinta a lo que nosotros acostumbramos en Puerto Rico. Cuando él sale al mercado, llamó mucho la atención de mí y de mi equipo de trabajo, y me gustaba mucho como él interpretaba las canciones. Yo le hice el acercamiento a Lion, el Lion rápido contestó para atrás, él con mucho gusto, ¿verdad? Luego de él también ver una trayectoria que yo tengo, ¿verdad?, después muchos años. Los dos hemos disfrutado esta colaboración y creo que ha sido grandiosa, la gente se la está disfrutando. Está teniendo buenos números ahora mismo, va creciendo porque todo esto es orgánico. No he querido hacer nada de campañas así, que no sea de mentira, yo creo que sea todo orgánico, todo de verdad. Y vamos poco a poco gozándonos el trayecto, la travesía. Mira, Franco el Gorila es mi hermano, es uno de esos amigos que nosotros nos llamamos mucho para no tan solo la música, es para nosotros saber cómo estamos, cómo andamos, cómo está nuestra familia. Esa es la cercanía que yo tengo con Franco. Es una amistad muy bonita y surge como que muy espontáneo, como que vamos a hacerlo, no es como que planeado, no. Bueno, llegó el momento de hacer algo, Alex, vamos a exponerlo, vamos a exponerlo, vamos a tirarlo. Y así fue que surgió, más que agradecido con Franco, ya que es un artista también establecido, muy querido aquí en Puerto Rico y en otros países, así que saludo a Franco el Gorila. Me gustaría colaborar con Jake Keillers, me gustaría colaborar con él, uno de los artistas que soy fanático de la música de Jake Keillers, de Justin Keillers, me gusta mucho su manera de expresar, la forma de escribir me gusta mucho. Él me gustaría, yo me gustaría hacer algo con él también, igual este MC Ceja, me gustaría hacer algo con MC Ceja y con Vico, sí, ya que ellos son fundadores de lo que es el movimiento desde el principio, ¿entiendes? Entonces, cuando yo iba creciendo, esos eran los personajes que estaban en ese momento, esos eran los personajes que estaban en ese momento, entonces pues, para mí sería bien hacerlo con ellos. Sí, quedaron muchas fuera, quedaron muchas fuera, ya que verdaderamente tenían más de 32 temas. Sinceramente, este disco yo, es básicamente un disco que ya estaba planteado hace dos años, yo lo que hice fue como que remodelar un poco las letras, remodelar un poco los ritmos y lo lancé porque no quería tener como que música vieja estancada. Entonces, lo que hice fue que le di un refresh al disco y lo lancé. El mood mío para componer es como, tal vez como me sienta en el momento, que es lo que está pasando, me gusta escuchar nuevos talentos, lo que está pasando, ¿verdad? Para actualizarme siempre con la nueva ola, ya que la música es muy cambiante, la música siempre está cambiando día tras día y pasa muy rápido, esto de la era digital es un poquito complicado porque ya las canciones salen y ya los tres días la gente no se acuerda ni de la canción, ¿entiendes? Entonces, yo veo todo lo que está pasando y eso me da un push para yo poder interpretar y cantar y componer. Estoy siempre como que en eso es lo que me inspiro y básicamente las cosas personales que me pasan a mí o le pasan a alguno allegado a mí, pues los redacto. Para otros artistas, sí. Ahora mismo estoy trabajando el disco de Rakim y Kenguay. Es algo, ¿verdad? Que no se puede hablar mucho, pero sí, ellos pues vuelven otra vez a escena y pues yo soy parte, ¿verdad? De lo que está pasando con ellos, he podido tener, o sea, tengo la oportunidad de trabajar con el cángel y componer para el cángel un tema que no ha salido todavía, pero estamos ahí. Jackie Fontana, que es una artista de aquí de Puerto Rico que ahora mismo pues está explotando. ¿Quién más? Sin número de artistas, que tal vez se me van ahora, se me escapan, pero sí estoy trabajando con algunos de ellos. Hay un productor venezolano muy bueno, se llama Yepes. Yepes, ahora mismo está radicando desde Colombia. Desde que él me empezó a enviar música, yo soy una persona que tengo el oído y yo digo, mira, este muchacho creo que tiene el talento para él terminar mi disco. Entre él, Yaza, ¿quién más? La Calfari, son todos nuevos. Me di la oportunidad de tener ese refresh, ¿verdad? Algo refrescante para el público y que sean con artistas nuevos, o sea, con productores nuevos. Más que agradecido con ellos porque si los productores verdaderamente nosotros, los artistas, pues sería un 50%, porque nosotros hacemos un 50%, pero ellos tal vez hacen ese otro 50% que tanto nos hace falta. Los ritmos son básicamente, yo digo, la vuelta, ¿sabes? La música es lo que nos llama la atención muchas veces a la gente y gracias a los productores, pues nosotros los artistas podemos tener canciones exitosas. Sí, estuve en España y en Islas Canarias. Estuve por allá en un festival, no recuerdo cómo es el festival, pero un festival muy grande. Sí me gustaría volver y compartir y exponer mi música nueva. Ahora, pues, la música se está expandiendo y estamos llegando allá de nuevo. Tengo, ¿cómo puedo decir? Como siete, ¿verdad? Como siete, siete. Siete tatuajes. Este me gusta mucho, que es de mi compañía. Es el logo mío. Tengo este, me gusta mucho. Igual el nombre de mi mamá y tengo uno que es bien significante para mí. Que es la corona, que me lo hice conmigo y con mi esposa. Y entonces, pues, tiene un valor, no tanto por el tatuaje, sino, pues, fue un momento muy bonito. Que los dos nos gozamos y siempre que yo miro este tatuaje, como que me recuerda a ese pacto que hicimos en ese entonces. Entonces, pues, todos significan algo. Pero créeme que cada tatuaje mío, es difícil decirlo, pero, ¿verdad? O, pero todos han venido en momentos de frustración. Creo que este es bien significante porque vino un momento de alegría. Hice un video de un tema que se llama Otra Vez. Ese, tuve una anécdota, ¿verdad? Que nunca había hecho un video con mi pareja. Y tuve la oportunidad de hacer ese video con ella. Nos lo gozamos muchísimo, pero el sitio era bien espinado, muchos árboles. Y ese día yo tenía una fractura en un pie. O sea, yo tenía que caminar, caminar, caminar. Y todo el mundo tenía que esperar por mí porque yo tenía que aguantar. Entonces, no sé de dónde yo sacaba fuerzas, pero la saqué. Y creo que era una anécdota, ¿verdad? Que con mucho dolor. Ese video fue dolor y dolor. Y créeme que los últimos videos de travesía también estaba pasando por una situación de salud. Y prácticamente lo grabé también con mucho dolor. Con mucho dolor. Pero nada, los pude hacer y ahora mismo, pues, estamos rompiendo con esos videos. Primeramente, gracias, ¿verdad? Por su tiempo. Creo que el tiempo es algo que tenemos que valorar todos. El tiempo es algo que no se recupera. Este tiempo, ¿verdad? Ahora mismo usted me está dando de su tiempo. Yo estoy dando de mi tiempo. Y eso es algo, ¿verdad? Que debemos aprovechar, que debemos valorar. Y cada público, cada fanático mío que toma de su tiempo para escuchar una canción mía, yo me siento súper afortunado. ¿Verdad? Yo más que agradecido por su tiempo. Creo que eso es lo que define la pregunta que me acabas de hacer. En YouTube, Spotify y en todas las redes sociales me encuentras como Alex The Greatest. Es un poco complicado, ¿verdad? Al ser en inglés el The Greatest, pues, no todo el mundo da conmigo. Eso es un problema, pues, que estamos tratando, ¿verdad? De solucionar, pero es Alex The Greatest. Y en Instagram, Alex The Greatest underscore PR. Pero básicamente con Alex The Greatest aparezco en todos los lugares. Yo poder hacer este disco solista es un sueño. Para mí es una meta personal. No lo hago con aires de ser famoso. No lo hago con aires de yo. Es como una meta. Y al yo cumplirlo, para mí es una meta grandísima. Después de venir con un dúo, de un dúo, que logramos tantas cosas. Y ahora yo poder hacerlo en una ola diferente, nueva. Porque sabes que la música ahora mismo está muy fuerte. La competencia es muy fuerte. Y yo poder tener cabida dentro del género todavía, para mí eso es una meta muy grandísima. Proyectos y sueños que tengo, ¿verdad? Quiero hacer una serie de mi vida, la cual ya estamos hablando del equipo de trabajo. Hay un video que sale la semana que viene que se titula La Calle. Está dentro de este EP. Es un tema de mis temas favoritos. Es un tema porque tiene mucho sentimiento, habla verdaderamente de lo que se pasa en la calle. Y estamos planificando hacer una serie bajo ese término. De la calle, que nosotros pasamos, que otra gente pasa en la calle. Y cómo podemos solucionar los problemas dentro de la calle. Ver que hay problemas, todo en la vida, ¿verdad? Tenemos problemas, tenemos situaciones, pero siempre está Dios o una fuerza, ¿verdad? Porque yo respeto cada ideal y cada forma de pensar. Pero siempre que nosotros tengamos fe, ¿verdad? Y podamos hacer las cosas bien, vamos a opacar siempre. El bien siempre va a opacar el mal. Quiero llevar una miniserie, una película, donde yo pueda demostrar que verdaderamente sí se puede. Este es Alex The Greatest. Saludo a Wow, Meow y Max. Ya tú sabes, te lo dice Alex The Greatest directamente desde Puerto Rico. Saludos a todos ustedes allá y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!